Hola Doc, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. ¿Cómo está usted? Pero muy bien, buenos días. ¿Cómo está usted? Muy bien, doctor, muy bien. Bueno, la primera situación que nos estamos encontrando es estas informaciones que van llegando de que las secuelas del COVID, esto también para Fer, para hablar un poco, hacer como un diálogo con nuestro psicoanalista Fernando Abelenda, es que los chicos están con secuelas, algunos hasta serias, después del COVID. El encierro, la virtualidad, el no contacto con amigos. ¿Cómo se ve esto en reclamos pediátricos, Alberto? Mira, gracias a Dios, la parte de las secuelas físicas que deja del COVID, nosotros estamos viendo hasta ahora muy poco. No, poco. Bien. Poco. El tema son, que eso el doctor Abelenda lo puede decir muchísimo mejor que yo, son todas las otras secuelas que ha dejado la falta de escolaridad, la virtualidad, la falta de conectarse con sus compañeros, de interactuar con sus compañeros, del miedo que produce la posibilidad de esta infección. Eso sí está trayendo muchísimos problemas y hemos tenido, ya lo hemos charlado también en algún momento con vos, hemos tenido desde chicos de tres, dos años y medio, tres años, hasta adolescentes, desde caída de pelo, trastornos de conducta, la ansiedad, depresión, todas las alteraciones psicológicas que podamos ver en los niños se han presentado y desde edades muy tempranas. No me diga, ¿y esto vos decís que esto vos lo ves como, por ejemplo, Alberto? Van los chicos al pediatra, al hospital y se vislumbra, la madre detecta y te busca. ¿Cómo es el tema este? Mira, la mayoría se ve en las consultas en los consultorios, que ahora se ha empezado a regularizar, porque hemos tenido durante todo el año pasado muchísimos problemas en las consultas, por los miedos a poder contagiarse en los consultorios, que no es un lugar donde habitualmente se contagian los chicos, por los protocolos que mandamos en todos lados. Pero lo que... Gracias. 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 San Antonio. Gracias. 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 Ahora te llevo, me aguantás un minuto, Alberto, te llevo a la situación COVID, Alberto, porque vos estás en el hospital Juan Pablo. no, pero bueno, pero ya tenés años de haber estado en la juventud. de haber estado en la juventud. Sí, sí. Ahora los cuadros severos que hemos tenido de COVID se dan generalmente en chicos con problemas neurológicos severos de base. En chicos normales, con cuadros de asma o algún cuadro de respiratorio crónico, también se ha visto. Secuelas severas quedan como los adultos con secuelas post-COVID, que incluso hay muchos que han fallecido posterior al COVID por las secuelas, no la hemos visto en gran cantidad. Pero también tenemos una enfermedad que es casi patognomona del COVID en la pediatría, que es el síndrome inflamatorio sistémico, posterior a un cuadro de COVID que se va entre 20 a 40 días después de haber tenido COVID, y que va con un cuadro de fiebre, de problemas, de alteraciones en el laboratorio, de máculas en la piel, y que puede dejar secuelas y trombosis en los vasos y en las arterias coronarias. Eso ya se ha visto en muchos casos en el país. Mirá vos, ahora hay una alerta... Hay que tener en cuenta en pediatría eso. Hay que tener en cuenta, claro que sí. Alerta Delta, dice, hoy un tema que parece que esto está pasando en el mundo, alerta Delta más contagios en niños. Esto tiene que ver con esta nueva cepa que puede llegar, que está llegando, dice que está en Córdoba la Delta, ¿no? Sí, sí, hay que aportar más casos. Bueno, pregunto, la pregunta que te hago, ¿por qué alerta Delta en niños? Bueno, mira, hay varios factores que se están dando y ya Estados Unidos hace tres semanas que viene teniendo un récord en internación pediátrica, ha aumentado 400% la internación pediátrica por la cepa Delta. O sea que indudablemente hay un poco más de compromiso de los niños, porque hasta ahora era una enfermedad de baja incidencia en pediatría, a pesar de lo que teníamos, pero era de baja incidencia, era más de los adultos. Pero esta cepa complica más a adolescentes y a niños. Así que a tener muchísimo cuidado y lo peor que se pudo haber corrido como información ya desde el año pasado, es que con la cepa original, que ya no está circulando la cepa original de coronavirus, porque las otras cepas de mayor contagiosidad la han borrado, esas cepas no traían prácticamente problemas al adolescente. Entonces el adolescente se creyó inmune a esto y no han salido, no han cumplido con los protocolos para prevenir, y eso ha traído muchos inconvenientes. Claro. Ahora, ¿me das un consejo para ir redondeando este tema, Alberto? ¿Un consejo para mamá, papá, abuelos, con respecto a los niños y a los adolescentes en esta pandemia? Bueno, lo primero que yo le diría es que no bajen los brazos en la prevención de los contagios por el COVID. Sí. Sobre todo si hay personas que no han completado la vacunación con dos dosis. ¿Qué es otra cosa? En Estados Unidos lo que se está viendo es que se contagian los chicos porque la mayoría de los adultos que viven con ese chico ya tienen dos dosis de vacuna. Entonces el que se está contagiando y se está contagiando más es el niño que aún no tiene vacunación y que todavía no se sabe cuándo se va a vacunar. Pero que no tengan miedo de mandarlo en este momento a las escuelas, sobre todo si va a haber ya la presencialidad en el colegio donde... Ya está habiendo presencialidad casi total. Exacto. Y Héctor, déjale terminar la idea del consejo a los padres y ya te metes. Tiene que ver con eso, por eso quería... Sí, sí. ¿Qué decías, Alberto? ¿Ese del consejo ahí? Sí, que sobre todo en la escuela primaria y en el preescolar los chicos nos han demostrado verdaderamente cómo se debe mantener protocolos, cómo ellos respetan los protocolos en las escuelas. Prácticamente no hay contagios en niños en los colegios. Los contagios los realizan en sus casas particulares y contagiados por un adulto que trae el virus a su casa. Así que no hay que tener miedo de que los chicos concurran a la escuela, de tener seguridad y además eso les va a hacer muy bien para su cerebrito, su psiqui en este momento después de haber estado un año y medio prácticamente encerrado. Vos sabés, yo coincido plenamente con lo que decís, me parece, lo que sí me parece que está bien la presencialidad, pero que me parece un poco apresurado romper la idea de las burbujas. No, porque las escuelas son con burbujas. Sí, pero ahora están por romper las burbujas. No, recién estuvimos en normal. No, 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 los salones grandes tienen que tener un distanciamiento y los salones chicos una semana un grupo, una semana otro grupo. Claro, pero yo creo que tienen que seguir manteniendo eso, no hay que relajarse, las burbujas, me parece a mí. Claro, sí, está bien. La presencialidad está bien, pero tienen que seguir manteniendo, porque como dice el doctor, los chicos tienen conciencia y se cuidan. Sí, bien, hay que seguir con este tema. Te pregunto, dame tu opinión, Alberto, de los antivacunas, teniendo en cuenta que la mayoría, un gran porcentaje, de los que están internados en clica del hospital de campaña no tienen vacunas colocadas. Dame tu opinión de eso, Alberto, por favor, y después quiero la opinión de Fernando, que ya la conozco, la de Fernando se va a enojar, pero te pregunto, la de Fernando se va a enojar. No hay ninguna duda, los que más experiencia tenemos en vacunas. Es cierto que ninguna vacuna, incluso la que le ponemos a los chicos, están exentas de riesgos, de complicaciones, y ninguna vacuna es 100% efectiva. Pero el bien común, a mí, está por encima de una decisión personal de no querer vacunarse. Porque eso puede contagiar a alguien porque vos no te quisiste vacunar. Claro que sí. Alberto, siempre es un placer hablar con vos. Muchísimas gracias. Un gusto también para mí. Un gusto, como siempre, y saluda al doctor Avelina. Un gusto para mí, un gusto para mí también. Ahí está, el doctor Alberto Blanco. Al doctor Alberto Blanco lo tenemos que tener más o menos de columnista, pediátrico, porque es bueno que las mamás se aviven con respecto a este tema. Y estén alertas ante situaciones que vos, ninguna mamá le quiere hacer un daño a un chico. Pero vos te diste cuenta de lo que dijo Alberto, de lo que los miedos se transmiten. De las consecuencias físicas que hablaba el doctor, ¿no? A ustedes en los chicos. ¿Vos sabés que eso que yo dije... Qué notable. Qué notable. Lo invito a acordar porque nosotros teníamos a veces pasantías por el Gutiérrez, y ahí veíamos los pediatras la conciencia de la psiquis, de lo importante que es la psiquis de los chicos y de los padres, por supuesto. Y por ejemplo, tomando eso que decías respecto del chico llegando con la abuela, que... Porque vos sabés que había en el Gutiérrez, había un sector donde habían chicos que habían intentado suicidarse, por ejemplo. O sea, que te quiero decir casos que eran como muy... Porque si el suicidio es algo que alerta a todos y pone mal a todos, imagínate un chico, ¿no? Entonces, ahí se investigaban las causas y generalmente tenía que ver con el entorno familiar. Entonces, es muy importante que un chico tenga la contención de los padres. Pero la contención a veces se va de rosca, se pasa de línea, digamos. Yo conozco abuelas que han salvado a sus nietos. Claro.